Música Continuamos celebrando la fiesta de la lectura en el marco de la Philven 2018 Feria Internacional del Libro de Venezuela, Porque Leer es Vida Y nuestro estudio desde las casas de las primeras letras, Simón Rodríguez Se llena realmente de un orgullo grande y todo el equipo estamos felices de recibir Al gran maestro cineasta Romar Chalbó Bienvenido maestro, fuerte aplauso para recibirlo Muchas gracias ¿Cómo estás? Bienvenido Muchísimas gracias por esta invitación Estoy conmovido y estoy feliz aquí en este lugar lleno de cultura Claro que sí Cuéntenos un poco qué le ha parecido, cómo se ha sentido en esta decimocuarta edición De la Feria Internacional del Libro Por primera vez en el casco histórico de nuestra ciudad Bueno vine, estoy pasando unas películas brasileñas hoy y mañana Ya está la primera, Dios y Diablo en la Tierra del Sol ¿Verdad? Y mañana pasamos otra Son películas famosas de los años 60, 70 Que están dentro de las 100 mejores películas que se han hecho en el mundo Y estamos gozando de esas maravillosas imágenes Y además de esos mensajes culturales muy potentes que Bruno Barreto Uno de los directores, uno de los mejores directores de cine brasileño Este, hizo de su carrera Qué excelente Pero una pregunta ¿En este marco eligió estas películas o ya en etapas anteriores o en ferias anteriores Había elegido también de otros países? Sí, de otros países Bueno, yo tengo tres años haciendo esto a través del CENAC ¿Verdad? Y entonces hemos hecho realmente de todos los países Ahora estamos en Sudamérica Ya hicimos Cuba ¿Verdad? Ahora estamos en Brasil Después vamos con Argentina Pero mucho antes habíamos empezado en Europa ¿Verdad? Alemania, Italia, Rossellini, Fellini Toda la historia de la cinematografía La hemos estado ofreciendo a un público ávido Que desconocía muchas veces Todas esas maravillosas películas Unos porque no habían nacido cuando se hicieron Y no habían tenido la oportunidad de verlas cuando se estrenaron Y entonces ahora Es maravilloso ver cómo reacciona la gente Ante estas obras maestras del cine Maestro ¿Cómo cree usted que ha evolucionado el cine venezolano? ¿Cómo estamos ahorita en el cine? Estoy muy contento Porque están surgiendo jóvenes que están haciendo un nuevo cine Y eso es maravilloso Hay escuelas de cine que cuando yo empecé a hacer cine No había escuelas de cine Uno tenía que aprender por uno mismo En los libros, en las películas Ahora hay escuelas de cine Y esas escuelas de cine están llenas de jóvenes Que están aprendiendo a hacer cine Y ya están haciendo y ganando premios en el exterior Muchachas y muchachos muy jóvenes Que están haciendo películas estupendas Y no solo de Caracas En los llanos, en Mérida, en Maracaibo También hay escuelas de cine Y también hay jóvenes Que están aprendiendo a hacer cine Y que están ganando premios fuera del país ¿Qué te parece? Y otra cosa Por ejemplo, ¿cuál sería esa recomendación que usted le haría a los jóvenes? Por ejemplo, yo estudio en la Universidad de las Artes Y es eso que usted dice Siempre vemos a un montón de muchachos Que todo el tiempo tienen una idea distinta Y como sea, quieren ya comenzar esos proyectos De hecho, en este momento he visto muchos compañeros que están en eso ¿Cuál sería esa recomendación que usted le haría a ellos? Bueno, primero estudiar No solo cine El cine es la vida Y la vida está llena El arte, es el séptimo arte Y para ser el séptimo arte Tú tienes que haber estudiado los seis anteriores artes Tienes que saber de teatro Tienes que saber de literatura Tienes que saber de música Para que este séptimo arte maravilloso Le llegue a toda la gente Y para que las realizaciones que hagan los jóvenes Están bien hechas Desde el punto de vista técnico La técnica se casa con el arte Es un matrimonio que hay que tener muy en cuenta No puede ir el arte solo Y la técnica aparte Tienen que casarse Esa es una mezcla perfecta Ahora maestro Sabemos que la tecnología Está dejando Digamos A la sociedad Que se puedan hacer diversas participaciones Ya cualquiera podría grabar un audiovisual Pero una película ¿Qué representa una película? ¿Realmente podríamos hacer con un teléfono celular Lo mismo que se hace con una cámara de cine? No, no es igual Porque la textura que te da la cámara No la da un celular Entonces cuando la reproduces Y la pasas en una sala grande En una pantalla grande No va a tener Con una cámara de cine No va a tener un celular La categoría Que tiene la imagen De una cámara de cine Pero mira Alfredo Sabes que nos estamos saliendo un poquito Del tema principal Que eran precisamente Esas dos Bueno y también con la emoción De querer preguntarle un montón de cosas Pero el tema eran precisamente Estas dos películas brasileñas ¿No? Que una próxima Ahorita Dentro de poquito A las cuatro ¿No? Comienza la siguiente Ah no Ya Hoy es una y mañana es la otra Ah ok Sí Es una especie de cineforo Bueno yo la paso Sí por lo general Al final hacemos preguntas Y la gente participa ¿De qué tratan estas historias? Un poquito así ¿Qué vamos a ver en ellas? Es un comienzo como del neorrealismo Son películas políticas En realidad ¿Verdad? Son películas Glauble Rocha Trae la evolución política del Brasil Toda la reacción Cómo vino la revolución Y todo Y al mismo tiempo Empezó el cine El nuevo cine brasileño Que después se hizo famoso en todo el mundo ¿Las dos son brasileras? Las dos Sí Porque es que yo venía Vengo de hacerlas En otras partes Y entonces cuando me pidieron que viniera Me dijeron Bueno trae las dos brasileñas Que están Que están pasando allá En el cine Entonces Sería muy interesante ver estas películas Porque sabemos que ahorita Brasil está pasando por un proceso de transformación política El cual nos hace un llamado a la reflexión Hablar un poco y conocer más sobre digamos esas propuestas Que nos hacen una mirada crítica a este país que también es parte de Latinoamérica Y que ahora se está transformando Estas películas son de los años 60 ¿Verdad? Una de los años 60 Otra de los años 70 ¿Verdad? Y coinciden con la aparición del neorrealismo italiano ¿Verdad? Con Fellini Con Rosalini Eso también influenció mucho en Latinoamérica ¿Verdad? La presencia del cine italiano fue muy importante ¿Verdad? Cuando tú veías ladronas de bicicleta Ocho y medio de Fellini ¿Verdad? Tuvo una gran influencia en el mundo En el mundo entero Excelente maestro Yo quisiera saber en el marco de la Pilven ¿Cuáles son los libros que usted lee? Yo tengo 5 mil libros en mi casa Wow Sí, porque yo leo Desde que tenía 8 años Mi abuela materna Elbiortencia Godoy de Quintero Vendía estampillas en el correo de Mérida Y un día Mi mamá, mi abuela y mi bisabuela Decidieron Venir a conquistar Caracas Mi papá había abandonado mi casa Dejando a mamá embarazada de mi hermanita Yo tenía un año Cuando tenía 8 años Ellas decidieron Venirse a Caracas Mi bisabuela hacía planchas dentales Había miudado y el marido hacía eso Y las mujeres en general No hacen ese trabajo Pero ella lo hizo hacer Mi abuela vendía estampillas En el correo de Mérida Y consiguió que la trasladaran para Caracas Y mamá era bibliotecaria Del Ministerio de Sanidad Nos vinimos en un autobús De la ARC Que era una línea ¿Y sabes cuánto tardaba El autobús de Mérida a Caracas? ¿Cuánto? Siete, ocho horas Cuatro días y cuatro noches Seguramente tenía que tener un libro usted Allí en esos cuatro días y cuatro noches Por lo menos unos cuantos Y más si se las devoraban Eran carreteritas Hechas por los presos El general Gómez, el dictador Sacaba a los presos de la cárcel Y le hacía que hicieran esas carreteras Pero eran unas carreteras chiquitas Cuando llegamos a Caracas No existía la Plaza Venezuela Allí terminaba Caracas La Plaza Venezuela era una hacienda Con unos caminitos de tierra De esos chiquiticos Cuando nos íbamos a bañar a los chorros ¿Verdad? Este, tardábamos horas En un autobús que nos llevaba Y valía tres lochas O un real Una cosa así Y entonces eran unos caminitos Y todo eso eran Había una casita Después otra casita Caracas era el centro No existía el este ¿Verdad? Eso era Y era maravilloso Porque entonces allí Yo empecé a leer libros ¿Verdad? Que mi abuela leía mucho Y yo le quitaba los libros Y ella fue la primera Que me llevó al cine Y la primera película que yo vi Fue Tiempos modernos De Charlie Chaplin Allá en Mérida Yo tenía ocho años Claro Entonces mi abuela Es muy importante en mi vida No solo por el cine Sino también por la literatura Entonces ¿Qué leía ella? El correo del zar Ana Karenina Crimen y castigo de Dostoyevsky Y yo todo eso lo leía Algunas cosas no las entendía Pero las leía de todas maneras Y entonces poco a poco Empecé a comprar libros Yo iba y le pedía El correo Damos los libros Que quiero comprar un libro Que están vendiendo allí En esa época los libros Y es que seguramente maestro Para ser como usted Hay que leer Nosotros quisiéramos Que nuevamente invita a la gente A que disfrute de la Filbén 2018 No se pierdan Este maravilloso espectáculo de cultura Que estamos viviendo En el centro de Caracas Vengan a ver Filbén No se pierdan Y mañana vengan a ver mi película Que empieza a las dos de la tarde Y es la película brasileña Pero Filbén Aquí está lleno de maravillas Son miles de kioscos Dedicados a la cultura Y ustedes tienen que venir a verlo Gracias maestro Romal salvó con nosotros Gracias por estar aquí Encantado Nosotros vamos a seguir En esta transmisión especial Vamos a hacer una pequeña pausa Y a regreso más Aquí y allá En todas partes Gracias por ver el video